Hay que resolver el tema del mar. La mujer más bella de Chile apoya la comunicación marítima, intelectuales, movimientos sociales, ni qué decir. Y ayer, ayer, nos ha sorprendido. Creo que más de 20 o 30 congresistas de Chile piden que se resuelva el tema del mar. A ustedes electos, sino también el pueblo chileno. Otra vez yo digo que nos hemos unido para plantearnos cambios estructurales y resolver temas pendientes. Y eso también es gracias a la unidad del pueblo boliviano.